Buenas tardes, buenas semillas de todo el mundo, que el Señor los regue con su palabra para que den un fruto que perdure. Hoy haciendo deporte, como hemos aprendido, cuando uno hace deporte, ¿qué hace? Fortalece ¿qué? La carne. Fortalece el cuerpo. Fortalece el ser interior. Pero el Señor nos dice, cuidado, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Y hoy el Señor nos da en Mateo 26, 41, este consejo. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor sabe que el mundo, todo lo que está orquestado en el mundo por Satanás, estamos en constante tentación. Por eso dice, orad y velad. Hicimos una reflexión sobre meditar en la palabra de Dios. Oramos y velamos. Y el Señor nos sugiere, oren para que no caigan en tentación. Nosotros cuando pasamos por una bizcochería y estamos poniéndonos en forma, hay una tentación de un chocolate. Lo consumimos y dañamos el trabajo físico. Cuando consumimos este alimento, evitamos que las tentaciones como la avaricia, la codicia, la amargura, todas las pasiones desenfrenadas, nos acechen y nos destruyan nuestro trabajo espiritual. Así que buenas semillas de todo el mundo, recuerden, orad, orad, orad sin cesar y velen para que no caigan en tentación. Buenas semillas de todo el mundo, recuerden, el Señor los ama y nosotros también.